El dirigente de ARENA, Hugo Barrera, fue absueldo por delito de calumnia, demanda interpuesta por el expresidente Elías Antonio Saca y el exministro David Gutiérrez. El periodista José Eduardo Sánchez nos trae las reacciones del veredicto judicial. ¿Qué gusto vos? ¿Cómo estás? Las partes fueron citadas en horas de la mañana, quienes se hicieron acompañar de amigos y aliados políticos para escuchar la resolución tomada por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. En consecuencia, será procedente a absolver de toda responsabilidad penal al señor Hugo César Barrera Guerrero. El tribunal argumentó su decisión. Si examinamos detenidamente las expresiones brindadas por el señor Hugo Barrera durante su declaración, podemos arribar a la conclusión que en ningún momento se hizo de manera directa atribución de una conducta determinada hacia las personas del señor Saca González y del señor Gutiérrez Miranda. Específicamente en los proyectos delegados a la cartera ministerial de obras públicas, no existe ningún señalamiento que ponga en tela de duda esa gestión tanto del ministro David Gutiérrez como del presidente en esa época, Elías Antonio Saca González. Tanto Hugo Barrera, demandado por el delito de calumnia, como el expresidente Elías Antonio Saca, se mostraron satisfechos por la resolución del tribunal. Pues lo que dijimos al principio, que buscamos justicia y se hizo justicia. ¿Justicia? ¿Verdad? Claro que sí. ¿Usted se sometió al proceso? Por supuesto que sí. Yo fui sometido, digamos, en base a lo que establece la ley. ¿Usted dudó en algún momento? ¿Perdón? ¿Usted dudó en algún momento? No, la realidad es que yo confío mucho en el tema de justicia. Debo establecer que respeto la decisión del juez. El respetar la decisión del juez es importante porque vivimos en un sistema jurídico, vivimos en un Estado de Derecho y eso es lo que nos corresponde. Y por otro lado, también quiero decirles que me siento muy, pero muy satisfecho de las palabras del juez que al final efectivamente dijo de la transparencia de nuestra gestión. Por su parte, el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, no mostró una total satisfacción por la decisión tomada por este tribunal. Respeto la decisión del juez, soy institucional, no comparto la decisión, por supuesto. Creo que venía con la esperanza de que el día de ahora se iba a sentar un precedente para parar a todas aquellas personas, políticos de toda clase de personas, que pasan por los medios de comunicación, vilipendiando, calumniando, destruyendo la imagen de muchos salvadoreños. El expresidente Elías Antonio Saca y el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, aseguraron que analizarán junto a sus abogados esta resolución tomada por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador para determinar si apelan esta decisión. José Eduardo Sánchez para Tele2.